Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, ahora que mi niño ya tiene 5 meses por fin o grabo el tour de esta habitación Ya sabéis que pasamos como dos meses preparándola, es una habitación un poco tricky, es rara vale, tiene dos puertas, una a un baño, otra al pasillo, tiene dos armarios con dos super espejos O sea, como decorarla era difícil porque a mi me parecía como que era un gimnasio con tantos espejos Y bueno, quedan exactamente 4 días para mudarnos pero no me quería ir de aquí sin grabar la habitación en la que nació mi niño Nada más entrar tenemos esta cómoda de Ikea, los tiradores estos son de Zara y estos de H&M, son los dos de madera Me parecía que, bueno, pues pegan mucho los tonos que eligió para decorar el cuarto Que básicamente mi inspiración para decorar el cuarto fue esta guirnalda La pared rosita también es como el punto central de la habitación Tenía claro que fuese niño o niña, quería este color, me parece super tierno y super acogedor Esta lámpara la tenía de antes, en la casa que antes vivíamos Y tiene los mismos tonos, azul y verde, casan con los tiradores Luego el tono este, tierra, está en el cambiador Este es el cambiador de Kikaru En mi opinión, mucho más práctico que esos que tienes que, de tela o de cesta Que tienes que echar a la lavadora cada vez que se ensucia Esto, coges una toallita, le pasas la toallita y ya lo tienes limpio Y luego es como una esterilla de yoga buena, o sea, es muy 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 cómodo Yo le compré a Noah estas cositas en Amazon Tengo aquí más, en más colores Y básicamente se las pongo porque se puede quedar frío Ahora ya da más igual, pero Noah es un bebé de invierno Entonces, sobre todo cuando era recién nacido, no le gustaba nada estar directamente aquí Y le tengo esto, pues para que no esté tan frío También de Amazon es esta cosita de aquí Que bueno, fue un poco a consecuencia de poner esta balda Que tiene prácticamente con muñecos y nada más De pequeño usaba mucho las tarjetas estas de contraste Y para cambiarlo siempre le poníamos aquí alguna para que se distrajera Porque le llamaba mucho la atención Esto es porque los bebés al principio no ven muy bien Entonces este tipo de cosas sí que las ven Porque es pues eso de contraste Y bueno, aquí se quedaba una pared muy blanca Muy sin nada Y se me ocurrió que era práctico poner estos bolsillitos Aquí tengo agua nasal, esto para limpiar la nariz, el termómetro Lo de los chupetes, siempre lo tenemos aquí enganchado Entonces siempre que salimos esto Y luego gel de este para las manos Un spray para limpiar las manos En el mueble dos cosas súper prácticas Son el hatch, que es la máquina de ruido blanco Tiene diferentes... Este es el que le ponemos para la ducha Es como el océano Lo controlas con la aplicación del teléfono Se carga aquí en esta pequeña estación Y bueno, tiene el reloj que no da luz Pues eso, ni azul, ni blanca Súper grande, en plan de no da luz en la habitación Se controla según los toques que le des Seguro tú lo tengas programado con la aplicación Y luego es muy práctico Según van creciendo Les puedes dar indicaciones como que Si está en rojo no sales de la habitación Si está en verde ya es hora de salir Si está en este color es tiempo para jugar en tu habitación tú solo De entretenerte tú solo Es como, no sé Puedes incluso contar cuentos creo Pero bueno, nosotros ahora mismo lo usamos Para el ruido blanco de dormir Ponemos una música para despertar Entonces él sabe que es el momento de despertarse Y otro es el momento ducha Este guarda toallitas que las mantiene Pues eso Húmedas Organización de cajones y todo eso no voy a hacer Porque nos estamos mudando Y lo único que tengo más o menos organizado Es el primer cajón Pero los otros dos ya los he cambiado Así que si os interesa Suscribíos al canal Porque haré todo el setup de la habitación En el otro, en el nuevo piso Y ya será distinto No será tanto etapa recién nacido Será un poco más etapa seis meses Porque mi niño va a cumplir cinco meses Y si venimos por aquí Esta cuna se llama Nestic Y no solamente sirve de mini una Como la veis ahora Sino que después Se le da a la bolsa Esta parte sería al principio Y esta al final Y se ponen unas maderas más grandes Se convierte en una cuna grande Que va a ser la que instalemos En la siguiente casa Esta es la que he usado Desde recién nacido Tiene el colchoncito Y nada Estamos muy contentos con ella Porque no solamente se convierte En mini cuna Cuna normal Sino que luego pasa a ser Una cama de estas Montessori Como en el suelo Pues que puede durar hasta los cuatro años Este dosel Lo cogí en Amazon Me parece una tela Como súper soft No es blanco Por los crema Y la tela eso Es gustosa Como muselina Me gusta mucho Lo cogí en Amazon Costó 40 dólares Y os voy a dejar Todo lo que pueda Que sea de Amazon O de Zara O de tiendas así Os lo voy a dejar Linkeado En la cajita de descripción Mi tienda de Amazon Tiene todo lo que yo compro Para este cuarto Y para otras cosas De la casa O para mí Para Pau Esto también lo cogí en Amazon Aunque la marca es Mushy Y en un principio La cogí para colgarla así Pero la puse Por probar Con el dosel este Me encantó Y se ha quedado así Y esta es la cámara Que es súper bonita Súper especial Es un pajarito Y esto lo puedes mover Y puede grabar Pues la habitación Te puede grabar a ti O puede grabar la cuna La puedes mover como quieras Y viene con el trípode este Y la controlas igual Desde el teléfono También le puede hacer Ruido blanco Le puede poner música Pero nosotros no lo usamos Usamos más el otro Una cosa que pasaba Con este dormitorio Aparte de que la habitación Es grande Y aquella parte Tiene los espejos Aquella es la parte Tricky que os digo Es que mis padres Venían en Navidad Entonces queríamos tener Una cama extra No se llevó muy bien Si llevaríamos a no A nuestro dormitorio Y mis padres dormirían aquí O si Como lo haríamos Y al final Una vez que empezamos A montar la habitación Decidimos traer nuestro colchón Aquí Y poner la cama de invitados En el que era nuestro dormitorio Porque en estos casi cinco meses Pau y yo hemos dormido En esta habitación Y ahora la verdad Que ya mis padres no están Pero es útil Tener dos camas Porque Pau está durmiendo Ahora con la regresión De los cuatro meses Estamos durmiendo separados Y así uno descansa Y el otro no Así que bueno Esta es una cama De matrimonio Una cama queen En Estados Unidos Los cojines Todo esto ya lo tenía De la otra casa El único que compré Extra Es este perrito salchicha De aquí Que por supuesto Teníamos que cogerlo Por Gigi Este es de H&M Estos son de No me acuerdo De la tienda Y estos son de Home goods Los tenía en la otra casa En el cuarto de invitados Y esto me parece Como súper fun Para un cuarto De un niño Luego esta percha Es un poco inútil No la compré Para que fuese una percha Para colgar cosas La compré más Para colgar decoración Ahora tengo su Gorrito del sol Que lo hemos cogido En Amazon Se lo cogió Pau En Amazon Es súper mono Con dinosaurios Aquí tengo un guardachupetes Este cuadrito es de Zara Home Y se lo regaló Mi hermano Por Navidad Y luego esta percha Tengo otra No sé dónde está Estaba aquí colgada antes Pero bueno Es que como que ha ido Cambiando un poco Antes tenía el típico Trajecito de borreguito Lo tenía aquí colgado Para cuando salíamos Percha también es de Zara Del año pasado Se la regaló mi madre Y en esta santería Súper alta Tampoco es súper útil La tengo como con Juguetes que ahora mismo Son de decoración Pero que en unos meses O en un año O lo que sea Pues podrá jugar con ello Y otros son recuerdos O regalos que nos han hecho Por ejemplo El maletín aquel Es de Zara Nos lo regalaron En su baby shower Y ahí guardo Pues recuerdos de él Cosas del hospital Y así Este es el Mickey Mouse Que compramos la primera Y única vez que Pau Y yo hemos ido a Disney Y bueno Y aquello nos lo regaló Un amigo de Ecuador Así que bueno Ahí lo tenemos Y luego este cuadro De aquí Es una lámina Que en realidad Es un papel de regalo El cuadro ya lo teníamos Y pusimos este Con animales Como de fiesta de cumpleaños Nos parece súper mono Y esta parte de aquí Es la parte tricky De la habitación Esto de aquí detrás Es un espejo enorme Como aquel O sea Esto parecía Literal Yo lo llamaba La habitación gimnasio Y detrás de este espejo Tengo como lucecitas De esta Una cortina de luces Que compré también En Amazon Y después del momento Ducha Siempre se lo ponemos a Noah Mientras nos sentamos aquí En la cama Le ponemos el pijama Y la crema El momento masaje Con sus luces Le encanta Y en esta parte de aquí Que veis Unas cajas verdes Realmente estas son las cajas En las que estoy guardando La ropa que ya le está pequeña Y que quiero conservar Por si tengo otro bebé Y la ropa Que tengo Para cuando sea más grande Es como la caja del pasado Y la caja del futuro Normalmente no están aquí Ahora están Porque nos vamos a mudar Y aquí antes tenía Un mueble de ratán En el que tenía Todo su librito Y esta lámpara Tan mona Pero Eso He vendido el mueble Y Para poder poner la lámpara Y no ponerla en el suelo Tengo las dos cajas aquí Son muy monas Van con el verde de la habitación Así que tampoco me molesta Y este es su moisés En el que Le poníamos cuando era pequeño Le poníamos aquí En el salón El moisés siempre estaba en el salón Y ahora mismo está aquí Pues quitado del medio Y tiene algunos peluches Por ejemplo Esta tortuguita tan mona Que le regalaron Esta mini Gigi Que le hizo mi suegra Que es para comérsela O sea es preciosa Y aquí detrás está Tanto su armario Como la butaca Que se reclina para atrás Y la uso para darle el pecho Y aquí también he querido enseñaros Mi cojín de lactancia Es de la marca Snuggle Me Organic La verdad es que yo lo compré Porque todo el mundo Recomendaba tener uno Me lo llevé incluso al hospital Y lo he usado súper poco La verdad que lo he usado súper poco Porque si le doy el pecho aquí Igual no lo tengo cerca Si le doy el pecho en el salón Igual esto está aquí O al revés Como que Darse el pecho muchas veces Como para tener esto Siempre cerca Este sillón es súper cómodo Lo compramos en Homewood Súper rebajado El color igual Es el tono Este Os prometo que me iba encontrando Con las cosas Casi que sin darme cuenta O sea teniendo ojo En los colores que quería Pero Esto fue por ejemplo Súper súper casualidad Encima que estuviese tan rebajado Se echa totalmente para atrás Se levantan los pies Es un gustazo Y bueno En este armario Evidentemente la puerta de espejo También se cierra Pero yo quise meter Este mueblecito de Ikea La vitrina esta Ya la teníamos Desde que vivíamos en Seattle O sea ha pasado por Seattle Por el piso de Seattle Por la casa de Los Ángeles Y ahora en este piso Y siempre la hemos tenido en la cocina Con platos Y como cosas Que no tenían nada que ver Con ropa Pero a mi me parecía Súper bonita Igual Los tonos pasteles Para meter aquí Y hacer un armario A la vista Aquí está toda su ropita Y aquí guardo Todo su tema De toallas Sábanas Las cositas estas Para la ducha Para cuando sea Un poco más grande Todavía no las he usado Pero hasta me las mando aquí A mi me parecen súper monas Estos son toallas Estos son mantitas Y un poco más Aquí este tema Y luego aquí encima Tengo estas sandalias Que le compré Hace unos meses Y se las quiero poner En verano Tipo Birkenstock Y su gorrito De invierno Y aquí Por supuesto Toda su ropita Separada por meses Aunque ya hay un poco caos Porque dependiendo Del día cojo O descojo O vuelvo a colocar Así rápido Pero en un principio Lo organicé todo Con estos separadores De Amazon Que me parecen súper mono Y encima tengo Una caja con todos Sus pañales Aunque veis que ahora mismo Tengo bastante Eso Se me salen los pañales Porque no he ido colocando En la cómoda Porque nos vamos a mudar Entonces no tiene sentido Que saque todos los pañales Y los coloque en los cajones Y al lado tengo una cajita Con sonajeros Y frutitas que compré Cuando estaba embarazada Y las tengo ahí Para cuando sea un poco más grande Y luego este juguetito Este trenecito Con su nombre Su peso Y el día que nació Me lo mandó mi amiga Valle Desde España Y me parece precioso Súper, súper tierno Esta librería Es una de mis partes favoritas De la habitación Compré estas estanterías Transparentes En Amazon Venían en un pack de tres Y al principio tenía Solamente dos, tres libros Así Como que pareciesen arte Como si fueran láminas Pero luego se han ido Añadiendo Según hemos sacado De la librería Esa que os decía Que tenía ahí Hemos ido añadiendo Pues eso Hay libros en inglés Libros en español Y están como los que más Le leemos La última incorporación Ha sido este Que nos lo han regalado Revi Jose De un elefante Y este es su armario A la vista Justo debajo del cuadro Entre la cuna Y la cama Tengo esta mesita de noche Que ya tenía En Seattle No la estábamos usando La tenía guardada En el trastero Y quería algo Como para poner Sobre todo En el posparto Como recién llegada Del hospital Pues mi botella de agua Una mesita de noche Para lo que uno usa La mesita de noche Para cargar el teléfono Para lo que sea Estaba bien tener aquí Un espacio para poner cosa Entonces En lugar de comprar algo Usamos esta Me parece práctica Porque tiene dos Estanterías Como dos Superficie Pero Una vez que Noa empiece a gatear Y andar Creo que la voy a cambiar Porque es un poco Pues eso Inestable Bastante picuda Y encima tiene cristal Así que no me parece Lo más apropiado Para la habitación De un BOT Si veis el canal Desde hace tiempo Reconoceréis Esta mantita Fue otra de las compras Que hice Antes de que Noa Naciese Igual Todavía no teníamos Por ejemplo La silla La butaca No había muchas cosas De esta habitación Y ya me gustaron Los colores Me parecen Super monos Y la tenemos aquí Muchas veces la ponemos En el suelo Para jugar con él Es bastante grande Como para llevar En el carro O algo así Entonces es como más Pues de cama O para arroparte Si te pones Sobre todo cuando Noa era bebé Nos arropábamos con ella En la butaca Cuando hacíamos Piel con piel Y por último La alfombra Esta alfombra Me pareció super mona Sobre todo por los colores Porque tiene los topitos Estos en marrón Y en azul Es de Zara Home No es mi favorita Decirlo porque es como Demasiado peludita Pero me gustaron los colores Y sinceramente No tenía muchas más opciones Porque quería que fuese De algodón Así que esta fue Mi elección Y ya está Esta sería la habitación De Noa Decidme que os parece Igual es vuestra parte favorita En los comentarios Es un lugar No sé Súper tierno Por todos los momentos Que he vivido aquí Evidentemente Pero también un lugar Al que le he puesto Muchas ganas Y mucha ilusión Desde que empezamos A decorarlo Dos o tres meses Antes de que naciese Cada detalle Tiene un pensamiento Detrás Y como mucha ilusión Entonces pues eso Quería grabar esa habitación Para enseñarosla a vosotros Pero también Para tenerla para mí Para el recuerdo Porque al final Es donde él ha sido Un recién nacido Y donde he guardado Tantos momentos Con él Con Pau También con Gigi Es una habitación Súper súper especial Para mí Así que bueno Espero que os haya gustado Si es así Dejádmelo en los comentarios Suscribíos al canal Para ver Su próxima habitación Cómo la vamos a decorar Si va a haber cambio Si no va a haber cambio Y nada más Yo os espero aquí El próximo día Con un vídeo de mudanza Chao